Buenas tardes La presencia de estos dos deportistas de la mano del Banco de Santander han elegido... Un, dos, tres... ¡A rodar! Un, dos, tres... ¡A rodar! Puedes vueltas, ¿no? Cuatro. Vale, pues ya lo sabemos para otras. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Muy bien, muy bien, muy bien... La puta, la puta... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Es que voy estresado Que van Tres, a correr Y no, vamos, dale Tres, a correr Un, dos, tres, a correr Va, 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 va Seguí que se va rápido, la puta Va follado, eh No, está bien, está bien Acerra, acerra, acerra Vamos, 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 vamos Dale un paso más para adelante Que vamos muy encima de él, yo creo Cuidado Cuidado Paso, por favor Me va a pasar, chicos Me va a pasar Muy bien, muy bien, me da esta voz ¿Se ha pasado? Ya, 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 ya Ahí, venga, venga La vieja no, hombre, la vieja no Vale Llega el otro A ver, Miguel ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Perdón ¿Eh? ¿Era que él quiera? No podía hablar a los niños Es que es para los finales un poco Que no se meta Yo he salido A costa de mi ritmo Luego he tenido que parar Que hacia el ritmo Vaya que no llegaba Que hacia el ritmo Vaya que no llegaba Y luego cuando he estado de venía He intentado apretar un poco Pero que va Corre Para la prensa Para la gente que está aquí nosotros Que los dos hemos salido Muy dignos Muchísimas gracias Y ahora que se puede